El caballo está presente siempre, especialmente en la zona sur de España. Las lleguadas más antiguas que tenemos registradas se fechan a finales de la Edad Media. Por orden del rey se crea un caballo excepcional, contando con todos los caballos que tenían a mano en el imperio. Se crea el edificio, se crean unas dehesas para tener a esas yeguas, con el objeto de crear una raza nueva. Los Guzmanes y los Valenzuela, que son realmente los primeros que tenemos constancia, que criaban magníficas castas de caballos españoles, pues son de Colombia. Hay que tener en cuenta que la ciudad de Jerez ya era conocida por la cría del caballo desde tiempos de rombo. La ciudad de Jerez ya era conocida por la cría del caballo de Jerez ya era conocida por la cría del caballo. La ciudad de Jerez ya era conocida por la cría del caballo de Jerez ya era conocida por la cría del caballo. La ciudad de Jerez ya era conocida por la cría del caballo de Jerez ya era conocida por la cría del caballo. La ciudad de Jerez ya era conocida por la cría del caballo.